Muy agradecido que el señor gobernador me reciba. Soy un gobierno de distinto espacio al gobierno provincial, por lo cual coincidimos en que tenemos que poner la responsabilidad institucional por encima de cualquier diferencia que haya y poner a los vecinos por encima de cualquier diferencia. Y hablamos en el caso de Concepción de que tiene esta nueva realidad de no haber suscrito el acuerdo fiscal municipal, pedir ayuda en el sentido de que nos den toda la información necesaria para poder liquidar los sueldos a los 804 empleados municipales que tenemos nosotros en planta permanente. Tuve una muy buena respuesta, ya lo vamos a instrumentar con Darío Monteros. Y en el segundo punto hablamos un poco de una buena oportunidad que tenemos por el avance de obra que tiene la casa propia del Consejo Deliberante de Concepción. está en un 60% de una obra. Por administración la venimos haciendo, gastamos 140 millones de pesos y pensamos que con el esfuerzo conjunto de provincia y municipios podemos terminarla al corto plazo, quizás en los próximos meses. Es una obra que con poco dinero y mucho esfuerzo de ambos poderes, tanto la provincia como la municipalidad de Concepción, la podemos terminar.